Este amanecer he despertado con el pensamiento encandilado Estaba soñando con mi Málaga, ahora mismo lo voy a contar Qué bonitas son las tardes de toros en Málaga Qué bonita la farola refleja en el agua Málaga, bella mi Málaga, niña de gracias a la Málaga, bella mi Málaga, nunca te podré olvidar Este amanecer he despertado con el pensamiento encandilado Estaba soñando con mi Málaga, ahora mismo lo voy a contar Qué bonita calle Larios cuando estábamos en feria Con toda su buena gente con sus malaguerias Málaga, bella mi Málaga, niña de gracias a la Málaga, bella mi Málaga, nunca te podré olvidar Este amanecer he despertado con el pensamiento encandilado Estaba soñando con mi Málaga, ahora mismo lo voy a contar Qué bonitas son las noches cuando estás en Málaga Qué bonitas las estrellas bailan con la luna Málaga, bella mi Málaga, niña de gracias a la Málaga, bella mi Málaga, nunca te podré olvidar Málaga, bella mi Málaga, nunca te podré olvidar 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 Málaga, nunca te podré olvidar